Buenas, buenas. Estamos en un nuevo episodio de Iluminada Mente, con el desafío de una crianza en la vida acelerada de hoy. Y nos acompaña la licenciada Liliana González, que ya es profesora de psicopedagogía, tiene más de 30 años de experiencia en docencia de nivel superior en psicopedagogía y educación especial. Es especialista clínica de niños, adolescentes, orientación familiar, y es conferencista, escritora y sobre todo una gran oradón. Estoy feliz de que estés acá, Liliana. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Bien, bien, disfrutando el sábado. Está bueno, sí, estamos grabando un sábado, así que atípico. Bueno, Lili, conversar tú un poco. Yo me costó mucho elegir un tema, he leído tus libros, me fascina tu trabajo, y como soy mamá de nenas de un año y de cinco años, estoy constantemente queriéndome informar de cómo llevar adelante una crianza en este mundo tan desafiante, ¿no? Así que bueno, vamos a la primera pregunta. Bien, todos sabemos, Lili, que la tecnología llegó para quedarse, con lo bueno y con lo malo. El tema es lo que hacemos los padres de hoy, incluyendo incluso la adicción de los padres de hoy, para mantener el vínculo con nuestros hijos y poder dejar un poco de lado los dispositivos. ¿Cómo podemos hacer? Hace poco leí una frase que decía, que el problema de los chicos con las pantallas son los padres. O sea, que desde que nacen ven a los padres con ese objeto tan valioso en la mano, y bueno, y los chicos de toda la vida han querido tener lo que tienen los padres en la mano, ¿no? Con esto te estoy queriendo decir que no me creo para nada que nacen nativos digitales, me parece que es una frase inventada por los dueños de las empresas para vendernos celulares desde la primera edad. No nacen nativos digitales porque el cerebro dura, según los neurocientíficos, como más de 100 años en cambiar, quiere decir que el cerebro de nuestro hijo y el nuestro no han pasado 100 años. Pero además, aunque cambiara antes el cerebro, ponente que fuera otro cerebro, ¿qué diríamos de los chicos, del 50% de los chicos pobres que no tienen Wi-Fi, que no tienen dispositivos, que no son nativos digitales, ¿no? En realidad lo que hay que pensar es que los chicos nacen como siempre, y los hacemos, los construimos en una cultura y en una época. Yo los crié a mis hijos en la época de la no tecnología y de la canchita de fútbol, del sudor, de las caídas, de las levantadas, de las peleas de la canchita y las arregladas, y los amigos tomando la leche en casa, etcétera, etcétera. Y llegaban tan cansados que no hacía falta gritarles para que se fueran a bañar, porque ni ellos mismos se aguantaban de tanto juego, ¿no? El estado en que estaba su cuerpo, comían y se dormían. O sea, es absolutamente distinta. En la época viajábamos a Mar del Plata, a Bariloche, y no había pantallas para llevar atrás, y contábamos los postes, y hacíamos concursos para ver cuántos autos de color blanco, cuántos rojos, cuántos negros, jugábamos a la adivinanza del tutti-frutti, y bueno, y cada tanto se aburrían, pero no estaba nada mal que se aburrieran. O sea, es una crianza totalmente distinta. Creo que el gran problema hoy es haber tercerizado la crianza en los celulares, no soportar un capricho, una rabieta, enseguida le das el celular para que no llore, para que no haga papelones, para que te deje hacer lo que estabas haciendo, para que no te interrumpa. Y esa tercerización de la crianza en un celular es terrible porque los celulares no educan, el celular no tiene límites, se los tenemos que poner nosotros, ¿no? Vos que tenés chicas chiquitas, o chicos, no sé si son neno o varón, pero están diciendo, siempre fue desde la Organización Mundial de la Salud, hasta los dos años, cero pantallas. Ahora lo quieren extender hasta los tres por los estragos que ven que ha hecho, en relación al atraso del lenguaje, chicos que no hablan, chicos que no miran a los ojos, viste, chicos que están hiperactivos, hiperansiosos, poliatentos, atendiendo a 80 cosas a la vez, pero en profundidad ninguna, y por el contraste que tienen después cuando llegan a la escuela, que la escuela no es TikTok, la escuela no es Zapping, la escuela no es, ¿no? Todo el tiempo videito. Así que yo te diría a todos los papás, jovencitos como vos, que hagan el esfuerzo, y ustedes me dirán, ¿será posible? Conozco mucha gente que lo ha logrado, pero claro, el secreto es este, llegás a tu casa a la hora que llegues, dejas de trabajar, porque en algún momento hay que dejar de trabajar, si no, ¿para qué trajimos hijos del mundo, no? Dejas el celular en un cajón, y te conectas con tus hijos, y cuando los hijos se duermen, volvés a conectarte con el celular total, todo lo que pasó en esas dos o tres horas que lo dejaste en un cajón, nada se perdió, tener la videollama, tener la llamada perdida, el mensaje texto, el audio, o sea, nada se perdió, pero lo que se están perdiendo los padres es el encuentro real con los hijos, esa mirada amorosa, esa mirada atenta a las señales, porque no hay chico que nos dé señales si algo anda mal, esa cara de alegría que ponemos los papás cuando dan sus primeros pasos, cuando hacen su primer pipí, popó, donde lo deben hacer, bueno, todo eso no se puede perder, ¿viste? No se puede perder. Y la verdad que estamos todos muy preocupados, los fonoaudiólogos, mira, para el último libro, Tiempo de Conversar, llamamos a psicopedagógicos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, qué sé yo, y bueno, el fonoaudiólogo dijo, como nunca estoy atendiendo chicos que tres, cuatro años no hablan, o hablan robóticamente, o hablan con vocecitas de dibujos animados, no te miran a los ojos, entonces esos chicos son los sobreestimulados para las pantallas, que no solo altera el cerebro, los niveles de atención y la conducta, sino también que los hace adictos, adictivos, digamos, esta adicción al celular de muchos chicos, que se lo sacás y hacen casi síndromes de abstinencia, en estallidos de cólera, de furia, de bronca, dejan de comer, no duermen, etcétera, etcétera, te están diciendo que vos estás construyendo un hijo con adicción, que hoy es al celular y mañana no sé a qué será, pero lo importante es que nuestros hijos no sean adictos a nada, que repartan su vida entre la escuela, los amigos, el deporte, la naturaleza, el aburrimiento, el patio, el encuentro con mamá, el libro, el cuento, la vida es un abanico de sensaciones y emociones, y me parece que la pantalla lo circunscribe a una sola estimulación, y la verdad que no, no es bueno. Hoy me extendí demasiado. No te escucho. Ahí, hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. No, espectacular, Lili, y me hacía pensar varias cosas. Acá como que se pone en la balanza, yo veo muchos padres y madres que llegan a sus casas, a las 6, 7 de la tarde de trabajo, porque estamos en una generación donde ambos padres trabajan muchísimo, y llegan como aturdidos, y lo primero que es... Y agotados. Y agotados. Aturdidos, agotados, insatisfechos, porque también yo creo que esto que sucede, que los padres al final lo primero que encuentran es un celular para darle al niño, una tablet, es porque ellos tampoco están satisfechos en su vida. Entonces ellos con el celular también es como una adicción de decir, bueno, veo la vida de otro, me río un rato en TikTok, porque la vida no la estoy disfrutando, porque no me está satisfaciendo la vida. Entonces, bueno. A esos papás les diría, porque no solamente tuve hijos, chiquitos, tengo nietos chicos ahora, pero además hace 50 años que atiendo niñas en el consultorio, ¿no? Y en mi consultorio no hay nada de tecnología. Que si ellos se conectaran con los hijos sin las pantallas, si de verdad estuvieran disponibles para jugar de más, los chicos los sorprenderían. No hay nada más divertido que estar con un niño jugando. No hay nada más divertido. Te llena el alma. Te sorprenden con las preguntas y con el ingenio que tienen. La verdad que se lo están perdiendo, ¿no? Y después, bueno, largas terapias, ¿viste? Para solucionar todo esto. Hay que ir al fonobiólogo para aprender a hablar. Hay que ir al psicólogo porque no se conectan, porque no miran, porque no socializan, porque no tienen amigos. Al final, después se te complica un montón la vida por no haber hecho en los primeros añitos, que son los cinco primeros años de vida, algunas renuncias, ¿no? Hoy parece que la palabra renuncia es una mala palabra. Pero la verdad que cuando uno es padre ya no es soltero, ya no está solo en el mundo, tiene un hijo. O sea, algunas cosas hay que renunciar. Pero no es una renuncia lastimosa. La verdad que es una renuncia que debería ser gozosa, debería ser alegre, digamos, ¿no? No puedo seguir con la vida que tenía antes de mi hijo. Ya la voy a retomar. Y la voy a retomar lo más pronto posible, siempre y cuando eduque a mi hijo. Porque la verdad que los chicos educados son hijos dejables. Los podés dejar en la casa de la abuela. La abuela los espera, los extraña, los quiere. Llevarle a la abuela un hijo más educado. A ver qué te dicen. Me duele la columna, me duele las piernas, no puedo más, ¿no? Entonces lo que uno invierte en educación hace que esos chicos después sean amorosos, ¿viste? Sean chicos que no te traen problemas en la escuela, que no te traen problemas sociales. No son los candidatos del bullying, porque un chico con buena autoestima, un chico amado, un chico mirado, un chico jugado, es un chico que la burla le resbala porque se siente que en su casa está la fortaleza, ¿viste? O sea, creo que hay que invertir en educación en ese sentido, no solo en cuotas de escuelas caras, ¿no? Sino invertir en tiempo. Que al final de cuentas, según las pediatras, es media hora por día. Fíjate vos que 6.000 pediatras de todo el mundo, en un congreso en Córdoba hace como 15 años, los escuché decir eso, y hace mucho, ¿eh? Pedimos que los padres dediquen media hora de encuentro real con los hijos por día. Y a mí se me puso piel de gallina, porque digo, ¿qué estarán viendo los pediatras que nunca se ocuparon de esto, ¿no es cierto? ¿Qué estarán viendo los vínculos para pedirle a los padres que se desconecten media hora del mundo laboral, social y demás, deportivo, para estar ahí. Pero estar ahí con ganas, ¿no? Lo que me dicen los padres ahora es que llegan tan cansados, tan cansados, tan cansados, que ahí va el colecho, ¿viste? Los chicos duermen todos juntos, porque hay que dormir, porque tuviste una jornada laboral brutal, entonces si el chico no se acomodó a dormir en su cuarto, que duerman con nosotros, total de dormir y total de dormir, el papá duerme con el varón en un lado, la mamá con la nena en otro, la pareja, ¿qué le pasó? ¿Me entendés? ¿Qué imagen de pareja le están dando a los chicos? Y esos son los primeros límites. Hay una cama matrimonial y está la cama de ustedes, ¿no? Hay una pieza de papá y mamá y está la pieza de ustedes. Estos son los primeros límites. Si no puedo con eso, después se les va a hacer muy complicada la previa, la alcohol, el uso del auto y todo lo demás, que no parece, pero en un abrir, un cerrar de ojos, ese nene chiquito que tenés ahora se piso adolescente. ¿Y quieres qué quiere? Libertad. Y si no le has puesto límites de niño, es un pequeño salvaje que va a salir a la calle. Y la calle no está fácil, digamos. ¿Tienes preguntas? Tengo dos. Voy a empezar con una. No te escucho. Se me vienen varias preguntas. Tengo dos. Voy a empezar con una. ¿Sí? Yo tengo una hija de cinco años que nunca le di un celular, nunca le di una tablet, así que ella no tiene idea, no sabe lo que es seleccionar YouTube, no sabe lo que es elegir algo, ve a veces los dibujitos que es lo único que yo le doy a hacer. Y ella ahora me lo cuestiona, me dice, ¿por qué? Todas mis amigas tienen tablet, tienen celular, ¿por qué mis primos tienen celular? Vamos todos a comer afuera, están todos los primos, cada uno de la misma edad con celulares, y ella está sentada jugando con las servilletas. Y me mira en la cara de todos y me dice, mamá, ¿por qué yo no puedo usar celular y los chicos sí? Y yo ahí me quedo chato. No, no, esa es la pregunta del millón, en cada charla que doy para padres me preguntan exactamente lo mismo, y yo les digo, bueno, habrá que decirles que le tocaron a estos padres, que estos padres que le tocaron han estudiado mucho el tema, y que saben que le hace mal a su vista, a su cabecita, a su modo de pensar, a su cuerpo, que ya hay un montón de médicos diciendo que les hace muchísimo daño, y que como yo te quiero tanto, no quiero que te haga daño. Los otros chicos tienen otros padres que piensan una cosa distinta, y trata de hablar con tus puñadas, tus primas, no sé qué, trata de hablar de esto, pasales artículos, la verdad que yo creo que los padres están ignorando, mira, nos pasó que una comida saludable, ¿cuántos pediatras y médicos tuvieron que salir a decir que los chicos tienen que comer la menor cantidad de azúcar posible para no ser diabéticos, no tomar la mayor cantidad de agua y no de gaseosa? Hubo toda una campaña, y hoy en día, está bien, están los que le siguen dando gaseosa desde el año y comen chisitos, papitas, doritos y todo lo demás, pero hay un montón de papás que ya saben de la comida saludable, un montón, de ahí que lo puedas hacer o no, pero nos informamos, sabemos, no queremos niños obesos, no queremos niños con obesidad y diabetes, le damos comida saludable, intentamos llevarle un plato lleno de colores para que se enamoren de la verdura, de la fruta, etcétera, etcétera, lo sabemos, quizás no sepamos el efecto nocivo de las pantallas precoces, y bueno, ponen Google el efecto de las pantallas precoces y vas a tener para leer una tarde entera, y habrá que tener tiempo para leer, así como a veces tenemos tiempo para estar horas y horas en el hot sale para ver si agarramos una oferta, ¿no? Entonces, no es tema de tiempo, no es, perdón lo que digo, perdón lo que digo, pero a veces los padres me dicen, yo no tengo tiempo de leer, y después sé que están horas buscando una oferta en internet para comprar algo que a lo mejor no necesitan, entonces, acá es una cuestión de privilegio, traje un hijo al mundo, bueno, los quiero educar bien, bueno, bueno, me informo, porque lo que me molesta es que muchísimos padres digan, los llevamos a la escuela y que los docentes se capaciten, no señor, que los docentes se capaciten y que los padres se capaciten, ¿entendés? Que los padres lean, que los padres escuchen, hay muchas cosas escritas, hay muchas cosas para oír, mirá, yo vivo oyendo las conferencias, por ejemplo, me tapé los papas, me pongo en la mesa, ¿viste? La pongo en voz alta y escucho y aprendo, o sea, no es un tema de tiempo, la verdad, es un tema de prioridades y de poca claridad en relación a lo que es la crianza y sobre todo en los primeros añitos. Sí, sí, es terrible porque yo no sé si no saben, ese es el tema, yo no sé si es ignorante, es como que pareciera, como decís vos, que hemos delegado la crianza a los dispositivos porque un niño con un celular puede estar horas, o sea, yo misma, que yo estoy muchas horas con mi hija jugando y haciendo cosas, bueno, y convenga vos que muchas horas jugando y todo esto, a veces para mí como que es estresante, pero como decís vos, es una inversión que hago en el presente, esperando que en el futuro me traiga frutos. Pero, hay muchos padres que dicen, yo no sé jugar con mis hijos, yo no sé qué hacer con mis hijos, ¿qué hago? Porque, porque no sé, es como que me aburro o como que, no sé qué hacer, es como que los padres también ya sean adictos a la hiperconectividad, capaz. Bueno, yo digo, esos padres jugaron en la infancia, porque a veces es cierto, yo acá en el consultor, imagínate 50 años, tengo madres a las que no les puedo pedir que jueguen con sus hijos, no les sale. Y tuvieron madres, o no tuvieron madres, la perdieron en forma muy temprana, o tuvieron madres gélidas, ¿me entiendes? Heladas. Entonces, no tienen ese recurso. Por suerte, a veces el papá lo tiene. Entonces, bueno, cambiamos roles, ¿viste? que sea el papá el que haga el canto, el disfraz, el baile, etcétera, etcétera. Pero si no, lo que estoy haciendo yo en el consultorio, hago entonces a la mamá o al papá que tenga más dificultades, y hacemos un juego en común. A mí me llama la atención, por ejemplo, que el otro día el chiquito quería un domino, y dice el padre, porque le encantan los dominos que tengo yo, dice el padre, pero ¿y con quién vas a jugar en casa? Si yo no sé jugar al domino. Y el chiquito le dice, yo te enseño, papá. Y yo aproveché y le dije, a ver, ¿cómo le enseñas a papá? Y terminaron jugando al domino los dos, matándose de risa. O sea, confiemos también en que los chicos nos abren puertas al juego, ¿no? Que no es que nosotros tenemos que darle el espacio para que jueguen. ¿Cómo no vamos a poder tener en casa un canasto con disfraces carteras, collar viejo, zapato, para que se disfracen? ¿Cómo no vamos a poder tener un canasto con material reciclable, ¿viste? Donde los chicos con el rollo de papel higiénico, con el de la cocina, con las cajitas de remedio, en la cinta de scotch, no haga que sea peligroso. Pueden hacer un robot, pueden hacer un tren. Tenemos, o sea, nos metamos en, si no tenemos ninguna capacidad lúdica, pon en Google, tenés un hijo de tres años, juego para el niño de tres años, y te van a salir cinco, seis, ¿cómo no vas a poder hacer uno? Pero es una cuestión de actitud, ¿viste? De disposición, pero además de estar convencido, conceptualmente, que el niño que no juega, de este tipo de juego, ¿no? El juego electrónico, el niño que no juega, corre graves riesgos de enfermarse, de ser un niño con problemas, y además, como el juego es la antesala del aprendizaje, mientras menos juego creativo y simbólico tengan en los primeros añitos, más le va a costar todo el simbolismo de la escuela, ¿no? Así que están llegando chicos que no hacen pinza, que no toman como es el lápiz, y claro, han dejado de hacer rompecabezas, han dejado de enhebrar los videos como enhebrábamos nosotros, ¿viste? Han dejado de pintar, han dejado de dibujar, ¿cómo puede ser que haya chicos de cuatro o cinco años que no dibujen? ¿Cómo puede ser cuando el hombre primitivo dejaba sus huellas en las piedras porque es absolutamente humano dejar huellas? Y bueno, capaz que ese niño dejó una huella y nadie se la valoró, pero si dejó la huella el primer garabate y la mamá le dijo ¿qué hiciste ahí? El sol, qué bien, pongo el sol, pongo la fecha y lo pongo en una carpeta o en una caja linda donde están los trabajitos de mi hijo, el hijo empieza a sentir que para papá y mamá su escritura es importante, ¿me entiendes? No es algo que lo voy a tirar o que me molesta. Entonces, bueno, qué sé yo, es muy difícil lo que me planteas porque cada casa es única, cada familia hace lo que puede, yo no creo que haya malas intenciones, yo no creo que un padre diga a ver cómo le arruino la vida a mi hijo, pero que nos tenemos que parar porque la productividad, el dinero, el mantenernos, bueno, en algunos casos es mantenernos, en otros casos hay una voracidad por tener más y más, ¿no? Y parecería que no la alcanza. Y en esa vorágine de la hiperproductividad los chicos se quedan sin padres, ¿no? O sea, Sergio Sinaí hace más de casi 20 años escribió un bestseller que era la Sociedad de los Niños Huérfanos y la verdad que él habla de los huérfanos de padres vivos, ¿no? De chicos que teniendo padres no tienen padres, o sea, que están sin estar y yo me doy cuenta en el consultorio que hay muchísimos padres que están sin estar y que los chicos, mamá, 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 o me dicen, por ejemplo, mamá me preguntó tres veces si tenía prueba de lengua y yo le digo que no y me vuelve a preguntar ¿y qué le pasa a tu mamá? Y dice, está cocinando, corrigiendo parciales, mirando la novela, ¿viste? Entonces no me escuchan, vos podés estar en tu casa y no estar, podés estar y no estar para tu hijo. Por eso la media hora que dicen los pediatras es como, no es para que la tomen literal media hora, porque a mí también me está resultando poquísimo media hora, pero ponele que fuera media hora es media hora con vos. No hay puchero, no hay milanesas, no hay novela turca, no hay nada, vos y yo y a ver qué hacemos juntos, ¿no? Tengo otra pregunta, Lili, que sacaste hace, no sé, un rato el tema de los hijos durmiendo en la cama, los padres cada uno en su cama, como que es otra época, es una generación que se habla mucho de esta crianza respetuosa que el niño, me da la sensación y veo que hay padres que les dan miedo a poner límite, como que le tienen miedo a los niños. No sé lo que es la crianza respetuosa, claro, sí. Bien, pero es como que hay miedo, es como que te dan, es como que yo veo así como, sí, sí, toma el celular, sí, 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 cómprate esto, como una ansiedad interna y nosotros, sí, si vos me preguntas si mi mamá jugó conmigo, nadie, no, yo como que cuando era chica nadie jugó conmigo, pero yo tenía hermanos, entonces hacíamos todo eso en la calle, jugábamos con barro, jugábamos en la bicicleta, todos en la vereda juntos, éramos recreativos y demás, pero, ¿qué pasa con estos padres de la generación actual que yo creo que venimos de una generación en donde se nos crió con cierta violencia física y verbal, como que era todo, como que nos miraban fuerte nuestros padres y ya teníamos miedo, y como que ahí está el otro extremo, como que los hijos miran a los padres y a mí misma me pasa, mi hija me mira y me dice, así como que me sostiene la mirada, y yo se la sostengo más porque me acuerdo como que mi mamá me miraba y yo tenía que hacer lo que mi mamá decía, o sea que estoy acostumbrada a una madre que me puso mucho límite. ¿Qué está pasando con los límites en la sociedad actual? ¿Cómo hacemos para poner el límite a nuestros niños? Primero que nada hay que convencerse que el límite es una consecuencia del amor, el límite no hay que sociarlo, tortura, castigo, encierro, te dejo sin comer, te encierro en el baño, te apago la luz, cosas que tengas miedo y viene el hombre en la bolsa, no, eso era tortura, eso era un horror. El límite es una consecuencia del amor, te digo que no porque te quiero, no podés estar con las pantallas hasta las 10 de la noche, no podés tomar chichitos todo el día, no podés cruzar sola en la calle, hoy sería un límite, antes nosotros cruzábamos la calle porque no había ni autos, hoy no podés estar sola en la calle, o sea, hay que poner límites por amor y lo tienen que entender, un padre que no limita no ama porque lo expone a riesgo y a una vida no saludable, los niños nacen sin saber lo que está bien o lo que está mal, ¿de dónde se caería un niño que no puede comer papas fritas todo el día? No lo sabes, se lo tenés que enseñar y es por amor, te va a hacer mal, vas a comer un día, vas a comer poquito, etcétera, etcétera, miedo a los hijos, yo me acuerdo que cuando Jaime Barí sacó el miedo a los hijos, hace muchísimos años también, más de 20, yo pasé por el vivir a una librería y vi el miedo a los hijos y dije, ay Dios mío, ¿cómo se puede equivocar una imprenta así? Yo pensé que era un error en el título del libro, para mí era el miedo a los padres, ¿no? Y entré, y bueno, y fue un deceler, después cuando estuve con él, ya falleció, porque estuve en un congreso, hablamos de eso, le conté la anécdota, que yo creía que se había equivocado en el título y demás, se mataba de risa, y después comprobé, pero no es miedo a los hijos de que el hijo te va a pegar, aunque hay adolescentes que lamentablemente pegan a sus padres, ¿no? Es el miedo a, ¿cómo te diría? A que el saber de los niños de hoy, ¿viste? Sea mayor que el tuyo, yo me hice en los mismos, pacientes, mi papá es un nabo, no sabe nada de tecnología, digo, tu papá no sabrá de tecnología, pero tu papá tiene 45 años y sabe de la vida, pregúntale a tu papá, porque tu papá sabe de una vida que vos todavía no has vivido, enseñale tecnología, porque a tu papá le va a venir muy bien a aprender, pero tu papá tiene un saber de la vida, es como que hemos caído en eso, ¿viste? Es como que la palabra del adulto es una palabra, claro, si los referentes son los youtubers, los influencers, los del gran hermano, los mediáticos, si esos son los referentes, bueno, los padres salimos perdiendo, a no ser, viste, que nos tatuemos, nos pongamos piso, nos pintemos el pelo de verde para estar a la altura de los chicos, no es así, el padre es padre, ¿no? entonces, con amor, te digo que no, y el límite no es la penitencia rigurosa, la verdad que a mí me llama la atención, a ver, el barómetro social de la Universidad Católica hace como ocho, nueve años, yo ya pierdo con el tema de la pandemia, ya no sé cuántos años fueron, pero hace bastante dijo que estaba aumentando muchísimo el castigo físico de vuelta, para mí el castigo físico a la infancia es un abuso de poder, una persona de cuarenta y pico de años pegándole a un chiquito de tres o de dos, es un abuso de poder, ¿o no? Como el femicidio es un abuso de poder, es un cuerpo más fuerte, sobre todo más débil, entonces, yo no creo en la penitencia, en el castigo físico, creo que si uno llegó ya a que no sabes qué hacer con tu hijo y ya llegas a pegarle, hace una consulta, si cuando tienes los dientes torcidos lo llevas a la ortodoncia, cuando esto está torcido, cuando esto no viene bien, cuando no podés mirarte a los ojos y reírte con tus hijos y todo es penitencia, todo es penitencia, todo es decir que no y pegar, hace una consulta, ¿para qué está la gente que estudió sobre infancia y adolescencia? No podés ser humilde y decir, miren, no estoy pudiendo con mi hijo y no quiero que esto se agrave, ¿no? Hace poco vino un padre y me dijo, vengo solamente que me dé la penitencia más eficaz, digo, no se la voy a dar porque no sé cuál es, porque no creo en las penitencias eficaces, porque creo que lo que funciona es el límite, no la penitencia, la penitencia siempre tiene esto de punitivo, ¿me entiendes? Anda a tu cuarto, no te muevas, te apagas la luz y te quedas sin cenar, ¿qué es eso? Anda a tu cuarto y cuando se te pase, no a pensar, no hay que mandarlo a pensar porque los chicos no piensan y porque pensar no es una penitencia, si no tienen que ir después a la escuela a 14 años de penitencia a pensar, pero andate a tu cuarto, te calmas y después hablamos y ese después hablamos puede ser ese mismo día, el día siguiente, que lo llevas, te cargas nata, le pedís una coca, se siente, ¿qué te pasó el otro día? ¿Por qué dijiste lo que dijiste? ¿Qué te pasa con tu hermano? ¿Te parece que a tu hermano le tienes que agarrar el cuello y asfixiarlo, morderlo, tirarle el pelo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no me decís lo que te está pasando? Porque vos tampoco te debes sentir bien de hacer eso a tu hermano, qué sé yo, poner en palabra las emociones, ¿viste? Pero bueno, para eso hay que tener un poquito de tiempo, es más fácil encerrarlo en el cuarto. ¿Cuál es la diferencia? A ver, así quedamos claros para los que estamos escuchando, ¿cuál es la diferencia entre límites y penitencia? ¿Qué sería un límite? ¿Cuál es la diferencia? Porque la gente dice, bueno, el límite es tener una hora de pantalla por día, te portaste mal en algo, listo, te quito hasta esa hora, no sé, contestaste mal, me pegaste a alguien, dijiste una mala palabra, no sé, como que está eso que ya lo venimos aprendido. ¿cómo sería eficientemente un límite? Esta conversación que vos decís, yo por ejemplo tengo esas conversaciones con mi hija de cinco años y ella me dice, yo no quisiera contestarte como te contesto, pero hay algo adentro que me hace contestarte, es otra yo, es mi alma. Bueno, cuando te sale ese otro yo malito que sentís, que tenés adentro, que sos capaz de decir una mala palabra a tu mamá, en ese momento tu cabecita que es muy inteligente, estoy hablando con tu hija, ¿no? Tu cabecita que es muy inteligente le tiene que ganar a la bronca, cuando la inteligencia no le gana a la bronquita estamos en problema, ¿entendés? Tenés que, mira, por ejemplo vienen chicos con miedo, siempre apelo a la cuestión de la inteligencia, pero bueno la diferencia entre el límite y la penitencia es muy sutil porque yo le puedo decir basta porque te dije de 7 a 8 el dibujito y son las 8 y te avisé las 8 en el día que te quedaban 10 minutos y es basta y eso es un límite y si lo pusiste lo tenés que cumplir porque si te manipulan bueno, nunca más podrás poner un límite y penitencia sería como no lo dejo la penitencia sería vas a estar 10 días sin celular que tampoco está mal yo creo que hoy en día la única penitencia que funciona es quitar un poco de tecnología pero también tenés que ver a quién se la quitas ¿me entendés? porque si ya tenés un adicto hay que quitarle de a poco no le podés decir 10 días tenés que decir 2 días ¿me entendés? tenés que medir y la penitencia terrible sería el encierro la oscuridad el dejarlo sin comer el humillarlo delante de los hermanos como hacían antes que nos ponían en el rincón mirando la pared no sé cuánto tiempo esas son penitencias humillantes pero bueno si llegaste a eso haz una consulta porque va a llegar un momento que no te va a alcanzar nada ni el encierro ni el no postre ni el no cena ni la pared va a llegar un momento que vas a llegar al castigo físico pero bueno a ver un poquito más de humildad Joséfina Semillán que para mí es una genia decía que la gente inteligente es la gente que se da cuenta cuando necesita ayuda pide ayuda y pide una buena ayuda porque hoy hay mucha ayuda trucha hay mucha ayuda que te confunde hay mucha ayuda rara tampoco es de gente inteligente buscar ayuda rara a veces vienen chicos que están re mal y te dicen hace dos años que estás con psicóloga y no tengo ningún avance ¿quién es la psicóloga? fuera de tal no la conozco ¿cómo la encontro? ¿quién se la derivó? ah no la encontré en el realista del barrio como me quedaba una cuadra bueno es una mala ayuda vos no podés elegir una psicóloga porque te queda cerca tenés que elegir a alguien porque tenés referencia que le hizo bien a este a este a este o sea también es de gente inteligente buscar buena ayuda ¿no? sí, sí, sí es darnos cuenta a tiempo de que quizás somos ignorantes porque ser ignorante es el que no sabe que no sabe que no sé cómo poner límites que no sé cómo relacionarme con mis hijos que no sé cómo hacer para que mis dos hijos dejen de pelear sí, sí eso es sí, es un acto de humildad yo te diría que durante la pandemia y quedó después casi como una costumbre tengo más consultas de orientación familiar que de niños con problemas en la escuela ¿entendés? son más los padres que me llaman el otro día me llamó me llamó una por una videollamada por una videollamada de seis meses y le digo yo soy psicopedagoga atiendo chicos con problemas de aprendizaje no, no, no yo lo único que quiero saber si estoy haciendo las cosas bien hay como padres muy ocupados y hay otros que ven venir el tsunami y no se corren o se corren Liliana y si nos ponemos como futuristas si no tomamos conciencia y seguimos con esta hiperconectividad que vos te pasará cuando vas por el shopping cuando vas es increíble o vas al río y ves todos los niños con celular ¿para qué van al río? si están los padres y los niños todos con celular ¿qué puede pasar en la sociedad de acá unos 20 30 años si seguimos así? incluso esta no voy a estar no me preguntes no me preguntes cosas que no voy a ver porque yo estoy más cerca de la carroza así que 20 años no me queda por suerte por suerte no lo voy a ver pero ya me angustia me angustia ver nenes que van a las confiterías y ni siquiera comen porque están con el celular y los padres ni siquiera se dan cuenta que no están comiendo una vez le dice el padre la madre en un hotel en Mar Chiquita le dice estaban los dos charlando y la nena con el celular no tenía ni 18 meses en la cichita alta y le dice me parece que la nena no comió y la madre se da vuelta y le dice ¿comiste? ¿cómo no comiste? abre la boca abre la boca y le da dos papas fritas ¿no? y ese fue el almuerzo ese fue el sumo del sumo ¿me entiendes? yo no sé yo te digo mi trabajo de los últimos años y mis dos últimos libros volver a mirarnos y tiempo de conversar tienen que ver con el volver a mirarnos y para volver a mirarnos hay que dejar la pantalla pero yo soy fanática del whatsapp o sea yo tengo celulares lo llevo a todos lados y me parece que si no lo tengo me falta algo pero cuando estoy con una amiga voy a tomar un café el celular queda en la cartera porque lo que importa es el encuentro y jamás le voy a decir feliz cumpleaños a una amiga mía con un sticker o con un meme la llamo por teléfono porque quiero que sepa que me ocupo que la hablo que quiero escuchar su voz ¿viste? o sea hay todo un trabajo por hacer que no es sacar la tecnología es usarla bien es una herramienta mañana te arreglar una pala y vos con esa pala que es una herramienta podés plantar un árbol o matar a alguien y la culpa no es de la pala entonces bueno tomar conciencia ¿viste? yo a veces siento que estoy sembrando en el desierto te digo la verdad pero tengo un periodista de Tijuana de México que un día me dice yo la quiero ayudar a sembrar desde acá y le digo a veces siento que siembra en el desierto y ya ves al día siguiente me manda un audio y me dice me quedé pensando con su siembra en el desierto ¿sabe qué? yo vivo en el desierto y estoy cansado de ver cactus dar flores ay me llenó el alma te digo porque tiene razón y a veces en la calle me pasa Liliana hoy le conté un cuento a mi hijo la pasamos nunca había contado un cuento o sea de a poquito ¿viste? pero si somos varios los que hacemos el trabajo que haces vos el que hago yo de comunicar ¿viste? de tratar de llegar al alma de la gente no sé yo creo que no podemos yo tengo chicos enfermos en el consultorio de tecnología tengo uno que ya sabe que va a dejarle después a los 13 años porque le va también en el Fortnite que el Fortnite le va a pagar cuando tenga 13 años un millón y medio de pesos o de dólares el asunto es que no le va a hacer falta ni estudiar ni trabajar y yo lo miro y digo Dios mío chicos de 10 años haciendo negocios por internet chicos haciendo negocios por internet con 10 años con identidades falsas entonces digo a los padres ¿no? si los cuidamos en el mundo real y les decimos no tomes una gaseosa abierta la gaseosa tiene que estar cerrada no te subas al autobús desconocido nadie te va a ir a buscar a la escuela que nacíamos nosotros tuve el transportista etcétera etcétera les vivimos diciendo cosas del mundo real y las dejamos solos en el mundo virtual que es súper peligroso entonces bueno no sé qué más decir el mundo virtual como esta ilusión que tienen los niños de al tener en la mano digamos la posibilidad de elegir de sacar de llevar de pagar es como que les hace creer que la vida es así como que todo ya todo ya es tremendo ver la falta de tiempo de espera nosotros mi generación y la de mis hijos viene con el tema de esperar quiero una bici bueno esperar los reyes a lo mejor había que esperar nueve meses no era que salía a comprarle ya la bicicleta hoy los chicos no tienen esa capacidad y después entran a las empresas a trabajar de lo que sea y a los seis meses quieren ser querentes y no es así a mí me empezó a ir bien en mi profesión después de 25 años sale de espera o sea no fue ya bueno no sé no sé qué más de decirte vamos cerrando ¿cuál sería el consejo que le darías a los padres de hoy y también para que tengan un poco de compasión por ellos pero para que se puedan poner la camiseta y poder comprometerse con con este modo de límites con los hijos y con y con limitar las pantallas y demás a mí vos sabés que la palabra consejo me la rechazo porque a veces el consejo funciona para uno y para para los otros no yo 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 quiero una crianza más gozosa pero al mismo tiempo también reflexiva quiero que cada tanto paremos la pelota salgamos a tomar un café con nuestra pareja si es que la tenemos porque hay muchas madres solas o padres solos ¿no? pero bueno con quien estemos haciendo la crianza para ver cómo lo venimos haciendo ¿viste? creo que siempre hay que parar la pelota y mirar los chicos dan señales las nenas que se tiraron en Barcelona de no sé qué piso y uno murió estaban dando señales el chiquito que murió en manos de estas dos mujeres espantosas ¿no? Lucio creo que se llamaba estaba dando señales hasta su propio cuerpo entonces vos decís ¿qué pasa? que los adultos no miran ¿viste? no hablan no escuchan creo que lo que hay que hacer es conectarse conectarse con esos chicos que son no sé yo los amo ¿no? la verdad que a mí acá en el consultorio me llenan el alma los chicos de hoy son muy preguntones son muy curiosos están muy conectados ¿viste? pero a veces lo que siento que vienen es como con una inseguridad afectiva tan 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 dolorosa ¿viste? porque la inseguridad afectiva es la baja autoestima es el yo frágil sufren por cosas que antes teníamos como más callo todos ¿viste? ellos como que no toleran la mínima frustración una mala nota es un desastre o al revés una mala nota es la nada misma porque total la escuela no me importa no sé yo a los padres les diría que que los miren que los escuchen que valoren cada uno de sus aprendizajes que aplaudan cada uno de sus aprendizajes y que si se sienten con miedo angustia o preocupaciones consulten que consultar no es porque está esto no es poner a un chico en tratamiento cinco años a veces una consulta dos consultas sale tan clarito lo que se lo que se está haciendo mal digamos que rectificando eso y cambia y lo mejor después a mí me pasa la consulté hace un año anduvimos muy bien pero ahora apareció esto bueno trabajemos esto que apareció ¿viste? vamos acompañando tratando de que los síntomas de los chicos que todos los tienen no se agraven no se a ver una cosa es un síntoma una cosa es un chiquito con miedo o con una obsesión y otra cosa es cuando el miedo y la obsesión paraliza el aparato psíquico y son esos chicos que no pueden quedarse en la escuela no aprenden le tienen miedo a todo a ver en la infancia se construye todo es el momento de hacer lo que hay que hacer y si no puedo solo y ni puedo con los libros leyendo o qué sé yo bueno pidan ayuda pidan ayuda bueno Lili muchísimas gracias ha sido un placer por compartir todos tus conocimientos ¿sí? muchas gracias hasta la próxima nos vamos a ver seguramente besos a todos chau 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 chau